Muchas gracias, un abrazo a todas y a todas, en particular a quienes van a formar parte de esta iniciativa que para mí es solo motivo de orgullo porque es como la guinda de la torta, ¿no? Hemos ido creciendo tanto con la Universidad Abierta Recoleta y hemos ido cerrando temas y abordando temas que en nuestra sociedad hace tanto rato están absolutamente invisibilizados y absolutamente, ¿cómo decirlo? Despreciados, la verdad es que nunca han estado en la imagen de ninguno de los gobernantes que hemos tenido hasta el día de hoy y por tanto es parte de estas tremendas fronteras con las que siempre se enfrenta cualquier sueño de tener un Chile mejor, al equipo de la Universidad Abierta de Recoleta que ha terminado siendo un proyecto maravilloso. Yo recuerdo que cuando partió teníamos pretensiones de transformación cultural pero efectivamente cada paso que dimos nos fue abriendo un mundo mucho mayor y tenemos un grupo de profesionales, hombres y mujeres, que cada oportunidad que se cruza de dar un paso adelante la toman y dan dos, ¿no? Y por lo tanto sentirme completamente orgulloso del trabajo que están haciendo y agradecerle y esperar que todo lo que estamos haciendo en estos días hemos cerrado inscripciones pero notables de nuestros 24 cursos y yo creo que vamos a seguir creciendo. La verdad es que nunca me imaginé que una municipalidad pudiera estar jugando el rol que estamos jugando hoy día y esto sin usted absolutamente es imposible. Solo por dar una señal hacia dónde debemos caminar, ¿no? Y espero que esto sea el inicio de una transformación que haga conciencia en Chile de que aquí nadie, nadie, es ciudadano ni de primera ni de segunda y que todos nos merecemos y tenemos el derecho a tener las mismas oportunidades de desarrollo. Les mando un abrazo gigante y les deseo mucho éxito en esta tarea que están emprendiendo que es de la mayor relevancia para el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.